Quiero escucharte. La número dos. Tienes que sacarlo, si es que no es perfecto, casi perfecto. La idea es que salga de esta clase mejorando algo. Vamos a entrar. Milagros por hospital. A ver. A ver, vamos a preguntar a uno de los compitos. A ver. Esto no es hospital, es hospital, como una jota. Hospital. 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 Es worked. Cuando pronuncias como que se te sale una s, casi una s se te sale al pronunciarlo. Worked. Worked. Milagros. Worked. In a hospital. Vamos. One more time. Una vez más. Andrea. Milagros. Worked. In a hospital. Excelente. Ahora sí te escuché perfecto. Muy bien. ¿A quién le falta? Falta a Juan. Juan, lee el tercero. Juan. Juan. A ver. A ver. ¿Cómo se dice la última palabra? En esta parte de novia o enamorada se pronuncia girl. Girl. A ver. Vamos a hacerlo de dos partes, ¿ok? La palabra girl, que significa niña, ¿ok? Se pronuncia girl. Girl. Y friend. Lo que se escribe friend, lo que se escribe friend, se pronuncia friend. La i se omite. La i. La i se omite, ¿ok? Girl. Friend. Girlfriend. A ver, repite. Vamos a repetir eso todos, ¿ok? Empezamos contigo, Juan. Girlfriend. Girl. Friend. Girlfriend. Girlfriend. Muy bien. Girlfriend. Mia. Novia en inglés. Novia en inglés. Girlfriend. Girl. No es girlfriend, es girlfriend. 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 A ver, Mia. No es friend. Girlfriend. ¿Está bien? Friend no va. Recuerden que cuando pronunciamos amigo, la i se omite, la i no suena. Girlfriend. Girlfriend. ¿Ok? A ver, Mia, una vez más. Girlfriend. Friend. Friend. Friend no, Mia. Friend no. Friend. 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 Ok. Girlfriend. Yosef, tu turno. Girlfriend. ¿Tu turno? Tu turno. Pronuncia novia en inglés o enamorada. Excelente. Girlfriend. Ok, excelente, Yosef. ¿A quién le falta? Andrea. 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 Andrea, la palabra novia o enamorada en inglés. Juan. Novia o enamorada en inglés. Amiga en inglés. Vamos, Andrea. A ver, les ayude una vez más. Aquí dice girlfriend, pero se pronuncia girlfriend, pero se pronuncia girl, girl, friend. Girl, friend. ¿Ok? No es girlfriend. No. Se escribe girlfriend, pero se pronuncia girl, friend. Friend. No es friend, es friend. La I no suena al pronunciarlo. Girl, friend. ¿Ok? Girl, friend. Ok, excelente, Andrea. Ahora sí, Juan, léelo todo. Lener believe in his girlfriend. Excelente. Ahora sí te escuché perfecto. Ya. Bien, chicos. Les voy a dar un tiempo para que vayan copiando. Les voy a dar unos... ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, vamos. Todavía no, profesor. Ok. Tenemos poco tiempo, así que copien rápido, por favor. Les voy a dar tres minutos. Profesor, usted ya salió de la pizarra, porque el mío se queda aquí, está ahí. Usted fue de la pizarra. Apenas salí, Manuel. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 A ver, chicos, como subtítulo, irregular verbs. Irregular verbs. ¿Ya? Ok, empezamos. Definición de verbos irregulares o irregular verbs. Ok, definición. Anoto en el cuaderno, por favor. Ahí he encostado en su definición. Pongamos. Los verbos irregulares, los verbos irregulares, los verbos irregulares sí sufren cambios, sí sufren cambios ortográficos. Los verbos irregulares, sí sufren cambios ortográficos al expresarlo en tiempo pasado. Al expresarlo en tiempo pasado. Al expresarlo en tiempo pasado. ¿Ya? ¿Ya? Ya. A ver. Vamos con los verbos irregulares. Vamos con los verbos irregulares. Do. Hace un momento tocamos el verbo do. Otro verbo más. Build. Y broke. No, este es el pasado. Break. Ok. A ver. Nos falta muy poco tiempo. Do es el verbo hacer. Build, el verbo construir. Y break, el verbo romper. En pasado, esto suena así. Y broke. Y broke. Como podemos apreciar, do cambia su ortografía. Miren, lo que era do en presente ahora es did. Lo que era construir. Build. Construyó, se escribe built. Built. Ok. Ya no termina en una D, termina en una T. Break. Esto cambia totalmente. Ya no es break. Ahora es broke. Ok. Lo que era romper, ahora es rompió. Ok. Rompió. A ver, chicos. Creo que nos queda solamente unos minutos. Vamos a avanzar. Tarea. Ok. Vamos a dejar tarea. Por esta vez no voy a dejar videos, pero sí me van a traer cada uno 10... No, 20 verbos. 20 verbos regulares y 20 verbos irregulares. Lo van a poner en presente y pasado. Verbos regulares y verbos irregulares. Me mandan una foto de su cuaderno, de los ejemplos, a mi WhatsApp. Vamos a trabajar con todo eso la siguiente clase. Nos quedó corto el tiempo, chicos. Hay que entrar un poco más temprano, por favor. Ok. Bien. Despídense, por favor. Ya se ha terminado la clase. Chao, chicos. Chao, Mía. Chao, Youssef. Chao, Andrea. Chao, Juan. Chao, Techer. Ok. No tengo una duda. Dime, dime. ¿Qué pasó? Son 20 por... Son 20 por...